No me oigo nada, ya me oigo ahora sí. Empezamos una emisión más de charlas, esta es la número 3 y muchas gracias por la respuesta que hemos recibido. En este momento solamente está al aire la primera emisión, bueno, solamente está en línea y vivirá por siempre en el internet, en el vasto internet. Y agradecemos mucho la respuesta que hemos tenido en el sitio, en el canal de YouTube, en las transmisiones en Facebook. Está bien buena onda que la estén escuchando y que tengamos gente bien interesante platicando de temas de música, que da dirección realmente a este sitio. Entonces, esta es la emisión 3, hoy tenemos un invitado bien especial porque también nos ha acompañado a lo largo del tiempo en estas transmisiones. Y antes de decirles quién es, pues pueden comunicarse con nosotros, varios medios hay para hacerlo, básicamente la página que es gastrico.tv. Pero para interactuar con nosotros lo pueden hacer directamente en Facebook, que es en facebook.com diagonal gástrico, como lo ven por ahí. Y también en Twitter, que no aparece, que ya apareció. Ahí está, twitter.com diagonal el gástrico, más bien arroba el gástrico para que puedan comunicarse. Ahí hacemos peticiones de todo tipo, más bien las cumplimos y pueden seguir las noticias, todo lo que estamos haciendo en el sitio y todo lo que está pasando en el mundo de la música. Y un poco su alrededor, tecnología, cine, televisión y varias cosas. Bueno, para mandar mensajes directamente a su Servivar, pues igual vía Twitter en rogalanerre, arroba rogalanerre. Y pues vamos a tratar de, o hemos tratado de contestar muy rápido y en la medida de lo posible, complacer las necesidades que ustedes manifiestan. Ahora sí, tenemos a Eduardo de la Vara, él es un músico, productor, profesor, no sé qué más, pero yo podría decir miles de cosas y quizá nunca le daría. Más bien, presentemos al señor de la Vara, ¿cómo está? ¿Ya está por allá? Y ya lo podemos escuchar. Sí, aquí andamos. Ahí anda. Edo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal por allá? Pues yo creo que todo bien, lo vamos a ver mañana o el día que te toques estar al aire, que yo creo que va a ser en dos semanas más. Pero bueno, en aquel momento será el presente, o sea que no hay problema. Vamos a ponerte en grande para que pongamos tus redes sociales. En lo que tú nos dices, ¿quién eres? ¿Quién es Eduardo de la Vara? ¿Qué hace Eduardo de la Vara? ¿Edo? ¿Por qué Edo? ¿De dónde salió? Vamos, a grandes rasgos, ¿quién eres, Champ? Muy bien, muy bien. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer colaborar con usted, señor Galán. Este, pues, ¿quién soy yo? Pues, bueno, primero, Edo salió literalmente de que un día un vecino así me dijo, y teníamos como, yo creo que yo tenía 10 años, y se quedó, y hasta la fecha, la mayor parte de la gente que me conoce así me dice. Pues primordialmente a lo que me dedico es a la música, me dedico a la música como compositor, como tecladista, como ingeniero de mezcla y como productor. Bueno, ahorita, este, bueno, no ahorita, ya llevamos varios años, este, estoy tocando con una banda que es, pues, nuestro proyecto de vida, una banda de funk que se llama Fuchsia. Estamos sumamente emocionados porque estamos en una muy buena época de Fuchsia, este, están sucediendo cosas muy buenas y vienen cosas aún mejores. Y también, pues, soy, soy profesor, como bien mencionaste, de audio, de music business y de apreciación musical, este, pues, todo lo que se pueda hacer para la carrera de la música, desde el enfoque que se pueda, pues, ahí andamos metidos. O sea que tienes todo el paquete completo de música, ¿no? En general, audio en general, producción en general, lo que sea con, que tenga que ver con audio. Tú lo sabes, maestro de la vara. Digo, no, no lo que sea, pero, este, lo que, lo que podamos incorporar a la música, pues, sí, 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 me meto en, en todo lo que se pueda. Entonces, por lo menos, eh, he tenido algo de experiencia y, y, pues, cada vez me fascina más. Ay, la humildad ante todo eso, caray, no. Yo, de primera mano puedo decirles, eh, audiencia poca, mucha la que haya en algún momento de la vida en el internet, que Eordo de la Vara, maestrazo, musical, lo vemos aquí. Muchas gracias. Y, bueno, no eres Lalo, no eres Edu, no eres Edu, no eres Eduardo, eres Edo. Efectivamente. Lo cual hay que recordar, ¿no? No vayan a encontrárselo por ahí en algún, en el Parker, en el Lennox, en el 5, y, eh, oye, Lalo, porque se va a voltear muy encabronado y no les va a hacer caso. No les va a firmar su disco. Y, eh, entramos ahorita con Fuchsia, pero decías algo bien importante, eres ingeniero de mezcla, eres músico, eres productor. ¿Qué se dio primero? ¿Cómo empezó? ¿Cómo le entraste a esta onda de la...? ¿O fue primero ser profesor? No creo. No, no, profesor fue, de, de, de todo fue lo, fue lo último. Pues ya, ya preparado, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues primero empecé como músico, tal cual, este, estudié, pues, la carrera de ejecución y composición. Eh, y, pues, eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, componer música y tocar música. Y mientras que, afortunadamente, sí lo sigo haciendo, eh, pues, llegó aquel, aquel momento tecnológico en que, pues, no era suficiente. O sea, no, no podía nada más dedicarme a hacer música y dejar la parte de producción y grabación y etcétera en manos de alguien más. Porque, pues, pues, ya, exacto, sí, sí, o sea, se, 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 pero, pero no por, no por, porque vayan a, a dañar mi arte ni nada de eso, sino porque, este, pues, para poder estar involucrado, pues, había que estar creando, grabando y compartiendo, creando, grabando y compartiendo. Y, pues, si yo me esperaba a conseguir a un ingeniero y conseguir a un estudio y conseguir, era, pues, una súper friega. Entonces, ahí tomé esa decisión de ya dejar de ser el antitecnológico disque hipster. Y entonces, pues, me puse a estudiar ingeniería. Entonces, esa fue la, como mi, mi, mi segunda carrera, digamosle, posgrado. Después de terminar la carrera de música, pues, estudié ingeniería y producción. Y ahí, tal cual, fue como entré a ese mundo de audio y producción que, pues, empecé a ejercer en varios estudios. Este, unos en Nueva York, otros en, en, en Orlando. Y, ahí está muy interesante, déjame pararte por ahí. Primero, regresar a lo de, a la de tu formación. Es la clásica pregunta de, de siempre, pero, tus papás no dijeron, no manches, hijo, ¿cómo, cómo músico, cabrón? Creciste en una familia de músicos, de artistas. Ellos dijeron, sí, o, o, vamos, ¿por qué estudiar música? Conozco mucha gente que es músico, pero no con formación, o hasta después le entró, o empezaron así, como, con su guitarra fácil, güey, yo qué sé, güey. ¿En qué momento dijiste, no, esto sí es para mí? Pues, en realidad, yo siempre había estado en bandas, desde finales de primaria, o sea, todo secundaria, etcétera, etcétera. Siempre tenía algún grupo, tocáramos bien, tocáramos mal, ¿no? Siempre estaba en una banda y sabía que ese era el mundo en el que yo quería estar, definitivamente. Obviamente, en esas bandas yo fui rolando de todo, fui vocalista, fui bajista, fui guitarrista. Lo que faltara, pues, eso se supone que hacía yo. Pero fue hasta que entré, en tercero secundaria, entré en una banda con, con Mo, que es el, el actual baterista de Fusion. Que ahí, pues, armamos una banda que era así como el sueño, que teníamos todos los que, los integrantes de esa banda. Pero, pues, ya estábamos a punto de entrar a prepa, bueno, de hecho, ellos ya estaban en prepa, yo era el chiquito de la banda. Este, y, pues, poco a poco se acercaba el momento de decidir que vamos a estudiar. Y yo era el clásico caso de, pues, no hay donde estudiar música, entonces voy a estudiar comunicación, pero voy a tener mi banda. ¿No? Este, y no, afortunadamente, eso sí se lo debo en su mayoría a Mo, que tal cual, ¿quieres música? Estudia música. Pues, ¿pa' qué te haces güey? ¿Pa' qué buscas otra cosa? Y en ese momento estaba, pues, recién inaugurada Fermata. Todavía no llevaba ni un año, o sea, llevaba poquititito. Y, pues, tal cual, fuimos a pedir informes y en ese momento, pues, toda la filosofía de, de, toda la filosofía académica y musical que tenía Fermata estaba espectacular. Entonces dijimos, sí, de aquí somos y, pues, tal cual, nos metimos a estudiar. Y ahí, pues, volviendo a tu pregunta inicial, mis papás jamás tuvieron objeción. Obviamente no les encantaba, no era así. ¡Ay, qué padre! Yo me diro civil, lleno de mezcla, que haga muros. Pero, pero nunca, o sea, siempre me apoyaron, siempre, este, nunca fue un problema, ¿no? No fue algo que, 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 que nos alejara en cuanto a nuestra relación y que dijeran, pues, yo no te voy a apoyar para nada. Y, de hecho, al revés, como resulté ser súper ñoño, pues, obviamente, pues, tenía beca y etcétera, etcétera. Pero, pues, les daba todavía más gusto y, este, y hasta era sorprendente, ¿no? Ah, mira, pues, pues, si la mueves. Entonces, fue, fue interesante. Y, y, para poner en contexto la gente que no conoce Fermata o que no ha escuchado de ella, que es difícil, pero vamos, Fermata ha pasado por varios lapsos a lo largo de su vida, ¿no? Claro. En aquel momento, y, y, bueno, hoy sabemos, hay varias luminarias de, de la música mexicana, no sé si de otras latitudes, me dirás tú mejor, pero que sí salieron de Fermata. Y tú, al ser, ¿qué? Segunda generación, tercera generación, quizá. Tercera generación. Me imagino que te tocó estar con varios de ellos. Claro. O conociste varios de ellos, son tus cuates, ¿quiénes están, quiénes salieron de ahí? Natalia Lafourcade, los de Furland. Pues Natalia, de hecho, ella estaba varias generaciones abajo de, de, de la que yo estaba, o sea, ella entró un poco después, pero, o sea, está, está muy, muy padre que justo menciones a Natalia, porque, eh, eh, ya la primera vez que se presentó con su proyecto solista, o sea, ya como Natalia Lafourcade, porque antes estaba en otra, otra banda de TV Azteca, o algo así, si mal no recuerdo. Eh, pues yo fui su tecladista, digo, fui su tecladista por, por, eh, porque el, el original no, no pudo. Entonces, me preguntó si, si, pues le entraba, porque en aquel entonces Fermat hacía dos festivales al año, uno en verano y uno en invierno para tal cual, para presentar lo que los alumnos están haciendo en la, en la escuela. Y esos festivales eran increíbles y era como el, el incentivo para ponerte a componer o para, para armar algo, eh, extra escolar, o sea, que no nada más fuera a cumplir con tus clases y ya para poder presentarte en el festival. Y, pues sí, ahí justo, eh, 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 estuve con Natalia, eh, cuando llegué al primer ensayo, yo no, no, no había oído nada de su música, cuando llegué al primer ensayo, eh, sí, de verdad me impresionó qué claro tenía lo que quería escuchar, ¿no? O sea, yo que era, dice que de los avanzados, ¿no? De las, de la generación ya, de los grandes, sí, bronca alguna me decía, no, 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 no va por ahí. Lo que quiero escuchar es más o menos por acá y, y eso me fascinó, así como, wow, qué chido que tiene tan claro cómo debe sonar su, su proyecto y, y que, y que toda la, pues que toda la música la haga ella. Y, obviamente, pues sí, se rodeó siempre de, de musicazos, este, entonces sí, pues fue todo un, todo un deleite formar parte de eso. Pero sí, en aquel entonces estaban ahí también, eh, los Liquids, eh, todavía me tocó, eh, unos mesecillos que estuviera, eh, José Lo, de Café Tacuba. Mira, mira, ahí veo que, justo está la, mira, Natalia Plástico. Eso, esa, esa era la banda que, de hecho, este, el, 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 la, literalmente los músicos éramos dos tecladistas y un baterista, nada más. Para esta banda, para esa que estamos viendo en esa fotografía. Así es, se llamaba, se llamaba Twist, creo, esa banda. Twist, sí, es cierto, ¿no? Y sí me tocó, porque, bueno, creo que es por ahí de mi edad, soy de la edad de, de Natalia. Y sí, creo que sí, eh. Pero te digo, ella, a ella la conocían en el, en el primer ensayo de Twist, que, que de hecho ya se veía que ella ya tenía su, su mente musical en otra cosa, ¿no? Porque, porque no pasó nada, o sea, digo, sí, sacaron sus discos y todo, pero, pero nunca tocamos en vivo, nunca, nada. Este, este, y ya después nos volvimos a topar enfermante, entonces sí, sí fue un, un, un gran deleite eso. O sea, que inició, eh, cantando. Sí, claro. Bailando, cantando, y después ya se lanzó a otras cosas. Correcto. Pero ya, 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 ya componía, tomaba clases, ya estaba con formación musical, y como dices, en los conciertos, pues ahí andaba todo mundo, y pues todos se conocen. Es una escuela que hoy es un poquito más grande, pero al final es, es chica. Sí, 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 el medio es chiquititito, ¿no? Entonces, está increíble que sí salieron generaciones súper bien armadas, y que tal cual, que hasta la fecha todos colaboramos. O sea, yo en muchas cosas educativas, en muchas cosas musicales, profesionales, etcétera, sigo colaborando con gente que conocí enfermata, con la que me tocó estudiar, o que iban una o dos generaciones arriba o abajo de mí, o sea, este, en aquel entonces había un grupo hip hopero que había firmado Warner, que se llamaba Nudo, y este, el guitarrista de esa banda es Jabo Vaca, que hasta, como que se fue por otro lado de la música, a lo que me refiero, por otro lado es que, pues dejó de ser el artista, y se dedicó más a management, eventualmente a IR, etcétera, etcétera, y de hecho fue manager de Natalia Lafourcada en algún momento, pero ahorita es alguien con quien colaboró mucho. Bueno, y como el internet, esto se cortó por alguna razón, y seguimos la entrevista remotamente con Eduardo de la Vara, que habíamos dicho era la tercera entrega, tercera, de charlas, sin embargo, esto se remontó a una lejanía diferente, y hoy, semanas después, Eduardo de la Vara está en Toronto, Canadá, y va a seguirnos hablando de esto que sucede, pues, básicamente en la escena del rock, y en lo que nos habíamos quedado, ¿cómo estás, Eduardo? Eduardo. Muy bien, muy bien, muchas gracias, este, pues, gracias por, eh, que hayamos podido retomar esta, esta plática que se estaba poniendo muy, muy buena. Ok, bueno, antes de que, bueno, no se les va a olvidar, porque esto va a estar editado al final, entonces, seguramente tendrán tus datos, pero como yo no me siento feliz, si no pongo tus datos, vamos a poner en este momento tu pleca, Edo, Edo de la Vara, ahí está en un hotel, desde Toronto, Canadá, o sea, el espacio-tiempo lo transgredimos, estás en otro lado, en este momento en la edición aparecerás con otra ropa igual que yo, con la barba más grande y tupida, y con otra luz. Ahí está Eduardo de la Vara. Continuamos, nos platicabas de lo que pasaba con Natalia Lafourcade. Correcto, correcto. Y todo lo que, lo que hacía con, con su onda de, de, no me acuerdo cómo se llamaba la banda, no tengo ni idea de cómo se llamaba la banda, güey, pero ahorita lo podemos buscar. Pero, bueno, y nos platicabas un poco de esta banda, lo chiquito que es el medio, la formación que Fermata les dio a todos los que estuvieron con ustedes, y cómo se encuentran, y cómo tú, al lado de la persona que estuvo en nudo, que es Jabovaca, y alguien más, se están dedicando al management, al music business, además de la música. Correcto, 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 correcto. Sí, pues, este, les platicaba que efectivamente el acercamiento que pude tener con, este, con Natalia, en, en la parte musical, pues fue, fue muy, fue una muy grata sorpresa, porque yo antes de eso no había escuchado nada de ella, y, este, y pues tal cual, tuvimos la, la oportunidad de tocar en un festival, con, con rolas suyas, etcétera, etcétera, y pues ahí fue cuando armó su banda como tal, que eventualmente se convirtió en la forquetina, pero yo ya, ahí ya no formé parte de, de la siguiente parte de la historia de, de Natalia, nada más ese primer, primer show que estuvo espectacular, y pues dentro, o sea, precisamente, hablando de lo chico que era, que es el medio, pues, toda esa banda que nos conocimos en Fermata, pues, hemos vuelto a coincidir de una u otra manera, en la parte profesional, y afortunadamente, pues ya, entre varios de nosotros, pues se ha armado una muy buena, muy buena amistad, y, y muy buen equipo de trabajo. Ok, estamos viendo unas... Y pues uno de ellos que mencionaba era Jabo Vaca. ¿Qué pasó? Ah, buenísimo, mira nomás. Sí, que efectivamente, Nudo era, la, la banda de, de Jabo Vaca, el, eh, quien, de quien, la habíamos platicado, eh, que en algún momento, pues, estuvo como, como manager de, de Natalia, y fue uno de los, de los primeros pasos que, que, que dio en la, en el otro lado del music business, ya no como, como intérprete, ya no como banda, ya no como músico, eh, sino más en la parte de la industria de business, que a fin de cuentas, pues, una depende de otra, y, y, y definitivamente ya estamos en un punto en que el artista tiene que estar igualmente instruido en la parte de business, porque, no, el, el mundo de, bueno, yo me dedico a crear, ustedes dedíquense a todo lo demás, pues, digamos que es algo que ya, ya no nos tocó, eh, pero a, al mismo tiempo, afortunadamente, no nos tocó, porque entonces, eh, nos, nos obliga a estar mucho mejor informados, y mucho más involucrados en, en nuestros mismos proyectos, fuera de, nada más, crear música, o crear arte, sino también, pues, como comunicarlo, de todo tipo de maneras, de manera, eh, mercadológica, o de manera, eh, administrativa, para que un inversionista le entre, ese tipo de cosas, y, pues, efectivamente, ahorita ya todos estamos metidísimos en eso, y, y justo el, el, del otro individuo de quien, de quien estamos hablando, estamos hablando de Javo Váquez, estamos hablando de, bueno, creo que ni llegué a decir su nombre la vez pasada, pero, pero es este, Darío Sánchez Chela, la que, este, es otro, otro elementazo en la, en la industria actualmente, que está, eh, pues, se fue, digamos, en la parte de producción, de eventos, de festivales, y ahorita estamos haciendo una gran fusión, todos, para, para crear proyectos que, pues, muy rápidamente están creciendo, y estarán, ya serán parte de la conciencia general de, de la gente, digamos, de los mortales comunes, no solo de los que estén metidos en la industria. Ahora, hablamos, recuerden que la intención un poco de charlas, es hablar un poco con gente que se dedica a esto fuera de la programación habitual, de la mercadotecnia habitual, de esos espacios que ya están, pues, muy dados y muy comprados, muy dados por hecho, ¿no?, que en la industria del pop mexicano, pues, está muy, muy bien nutrida, está muy feliz y contenta con todos sus medios, con toda su payola y todas sus cosas buena onda, ¿no? Entonces, justo Eduardo de la Vara, más allá de ser un músico o un profesor, como lo dijo antes, es también alguien que se dedica al music business desde la parte, justo como lo decía, de la enseñanza, justo de esa nueva etapa en donde nosotros, pues, ya no nos tocó como de A Guns N' Roses, Rockstar, como de Oasis, que fueron de los últimos, de, bueno, pues, yo nada más toco, me dan dinero, yo grabo en un estudio y, pues, ustedes dedíquense a la distribución y a todo lo demás, ¿no? Justo, algo del esfuerzo que está haciendo Eduardo de la Vara, justo junto con el SAE Instituto México, que si no me equivoco es donde estás haciendo este curso diplomado, ¿cómo le llaman? Especialidad. Pues, de hecho, tiene dos nombres, porque está la licenciatura y está el diplomado, entonces, afortunadamente ya estamos en el diplomado, la mayoría de la gente que le entra al diplomado es gente o que ya estudia una carrera o que ya está ejerciendo en algún rubro de la industria, pero quiere estar mejor informado, mejor conectado, etcétera. Cuéntame algo antes de que sigas, Eduardo. Sí, sí, sí. La inquietud de, me imagino que la inquietud vino de la escuela o la inquietud sale de ti, porque obviamente una escuela dice, bueno, pues voy a enseñar, en el caso del SAE voy a enseñar la animación, voy a enseñar cine, audio, que es el fuerte mundial de esta escuela, ¿no? Reconocida mundialmente. Pero, ¿quién le dice al SAE, oye, por aquí está la onda, ¿qué te parece? Ese sí, además de nutrir esta escena, pues para ti es negocio, porque al final es un negocio, pero para nosotros también y para nuestra escena es nutrirla. ¿Cómo tú se lo propones? ¿Ya lo tenían y te buscan a ti para esto? ¿Cómo sucede una carrera de music business tal cual? Excelente pregunta. Como tal, me encantaría tomar crédito que yo lo propuse. No fui yo. Bueno, fue, en realidad fue la demanda de la gente que estaba tomando el diplomado, porque veíamos que el diplomado sí tenía mucha, bueno, mucho éxito, por un lado que la mayor parte de nuestros egresados estaban activamente ejerciendo en la industria, unos desde antes de entrar, pero otros una vez que entraban hacían como que a partir de ahí los instruíamos de la manera adecuada para tomar los pasos correctos para ya entrar y no solo tener un pie adentro, sino ya estar completamente dentro de la industria. Entonces ahí quien dirigía el diplomado o coordinaba el diplomado en aquel entonces era Mario Contreras, quien ahora está en Universal Music. fue una iniciativa de él junto con, pues digamos que SAE Internacional tuvo una idea muy similar al mismo tiempo, una vez que se asoció o que hizo convenio con Middlesex University, entonces empezó a crear como tal la carrera, el degree de music business universalmente, lo cual está increíble porque pues todos los conceptos generales los estamos abarcando de igual forma en todos los campus del planeta de SAE que han decidido abrir esta carrera. Obviamente en unas ciudades o en ciertos países hay mucho mayor demanda que en otros, en otros simplemente no ha abierto la carrera porque no hay la demanda, porque la mayoría de los estudiantes se están yendo a otras ciudades o a otros países para ejercer como profesionales en la música. Pero por ejemplo el caso en la Ciudad de México, pues es la meca para ejercer musicalmente hablando en todo Latinoamérica. Entonces pues ahí indudablemente la demanda estaba. Entonces hicimos una mancuerna enorme entre Mario Contreras, Alfonso Salinas, que es el director de la carrera de audio y el director de la carrera de music business, pues armamos todo un plan de estudios, unos buenísimos temarios, la verdad, de una excelente plantilla de profesores, etcétera, etcétera. Fue todo un deleite hacer ese trabajo en equipo para poder arrancar hasta ahora muy exitosamente con esta carrera. Y como, por ejemplo, ahora que dices de los profesores, se me ocurre, aquí en México es una industria donde el pop es enorme, ¿no? La gente parece que produce pop así, que es más, podríamos decir casi como Corea del Sur que fabrica los grupos de las boy bands o las girl bands desde niños. No tanto así, pero sí hay un dicho popular, no dicho popular, pero una creencia de que quieres pegar en español, en habla hispana, ve a México hablando del pop, ¿no? Exacto. En este caso, el diplomado de music business, la carrera de music business, desde un enfoque tuyo como músico de una banda que no es pop y que es un círculo completamente distinto al del pop, al de la industria muy mainstream, ¿cómo le hacen para escoger esta onda de no sacrificar ese sentimiento del arte, de la música, de seguir creando cosas que te muevan y al mismo tiempo vender el business de la carrera? ¿Cómo encuentras a los profesores? ¿Dónde agarras ese match? Eso es muy interesante porque los profesores con los cuales estamos trabajando ahora, digo, hay muchos que ya llevan décadas dentro de la industria, pero hay otros, o sea, como que todos somos contemporáneos, todos somos de una generación muy cercana, entonces nos tocó toda esa transición, nos tocó que varios de nosotros le entramos como artistas, queriendo ser representados o manejados por los business people de la industria de aquel entonces y al ver que había realmente un hueco, o sea, como que desde falta de información, falta de visión, falta de iniciativa y en muchos casos falta de apoyo, tanto económico como administrativo, pues entonces toda esta gente empezó a trabajar en las disqueras major labels o lo que fuese, agencias de booking, etcétera, para aprender cómo funciona el negocio, para aprender toda la terminología, para hacer relaciones y a partir de ahí emprender y armar su propio negocio, su propia empresa, 100% enfocada al apoyo artístico. Obviamente, o sea, porque a lo que voy con esto es que existía la visión de que si querías pegar o si querías que te reconocieran en la industria, a fuerzas tenías que tocar como tal o cierto género o cierto estilo y eso es subestimar al público y ese es el error número uno de la vieja escuela, de los dinosaurios que afortunadamente, pues sin ofender a nadie, varios ya se están muriendo y otros pues simplemente, pues ya, digamos que su credibilidad se ve cada vez más deteriorada precisamente por eso, por esa falta de visión. Históricamente la industria de la música o la industria del arte en general nos ha demostrado que cada vez que alguien con lana se arriesga por un proyecto que está rompiendo parámetros, digamosle así, es un éxito, pero no un éxito que, ah, le fue bien, punto, no, un éxito que rotundo, rompe, o sea, que marca una nueva tendencia. En este caso, la persona con lana se envía el SAE. Puede ser el SAE en cuanto a que ahí está una gran, casi casi incubadora de proyectos, porque, aunque puede ser que no necesariamente, dependiendo del proyecto, obviamente dependiendo de cómo esté el desarrollo, pero aunque puede ser que el SAE no sea quien directamente ponga el dinero, por lo menos SAE sí te conecta con quien sí y obviamente llegar a ese punto, a esa presentación, guiar con la recomendación del SAE, ya con el apoyo del SAE, pues cambia toda la jugada, a diferencia de llegar ahí de, oye, escucha mi proyecto y que no tengan idea de quién seas y ni por qué. Entonces, pues sí, ese contacto por parte de los profesores, por parte de, pues nuevamente, o sea, afortunadamente los profesores son quienes están activos. Entonces, los mismos profesores, yo esto se los he dicho a los alumnos varias veces, recuerden que los trabajos que hagan aquí no los vean meramente como trabajo académico. Este es su cartel de presentación y los profesores, además de estar dando clase, además de estar educando, también están reclutando, porque a fin de cuentas, la industria va a quedar en manos de los estudiantes, quienes van a estar extraordinariamente bien preparados, pero al mismo tiempo traen un chip, que los profesores no traemos, por ejemplo, sin querer sonar muy ruco, pero pues obviamente varios de nosotros tuvimos mínimo unos 15 años de vida sin internet y sin celulares y obviamente más años todavía sin redes sociales, cosas así, mientras que la mayoría de los alumnos no, no conocen la vida sin esas herramientas, sin ese tipo de comunicación. entonces ellos mismos nos están instruyendo en cuanto a cuáles son las tendencias actuales y más importante aún, cuáles serán las tendencias del futuro, pero si nosotros nos encargamos que ellos tengan esta formación que incluye a toda esa reculturización laboral, artística, de comunicación, de investigación, etcétera, entonces va a estar, o sea, espectacular el futuro de la industria, porque va a estar muy bien informado, va a estar sólido, y va a estar enfocado de manera correcta con esa tendencia a estar continuamente evolucionando sin que la calidad deteriore, porque eso tiende a ser también un concepto erróneo por parte de los adultos que las nuevas generaciones pues ya no tienen talento porque todo lo tienen a la mano, eso obviamente es incorrecto, eso no quiere decir que muchas cosas ya sean entre comillas más fáciles o más fáciles de producir o más fáciles de fabricar, sin embargo, eso al contrario, como ya todos lo pueden hacer, entonces eso obliga a que le echen el triple de ganas para que la calidad sobrepase y entonces sí le echen ojo a los buenos proyectos y como que medio que pase desapercibido lo que es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, o sea, hoy, si hoy algo pega, mañana ya se está olvidando, entonces por eso hay que tener esa constante evolución, antes si algo pegaba, duraba un rato, duraba un rato en la conciencia general y en que la gente se enterara y en que ya fueras cool porque escuchas esto y en que después fueras cool porque ya no lo escuchas porque ya es comercial, etcétera, etcétera, ahora es mucho más rápido eso, o sea, ya obliga a todo mundo a estar informado, informado, informado y empezando por nosotros, los que estamos en, que tenemos, insisto, esta generación, mi generación es ese, ese cruce de la vieja escuela que todavía nos tocó un poquito y de la escuela actual, entonces, tenemos... Por ejemplo, Eduardo, justo que hablas de la vieja y de la nueva escuela, me imagino que el perfil de los alumnos de hoy ya no, por ejemplo, en alguna ocasión yo me acerqué a alguno de sus cursos, no lo tomé, pero lo veía muy de cerca, y me daba cuenta que era gente con un chip muy de venta, 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 dame, dame dinero, incluso, nos veías y decías no mames cabrón, ¿a poco este güey va a hablar? Hablaba como locutor de radio famoso, así que hablaba desde así, ¿no? Así hablaban, güey, y dices, este cabrón que va a vender a jeans, o yo no sé, ¿no? Quizá tenía muy buenas relaciones, eso veía con, con, con ese tipo de personas, ese cliente, ¿no? De, de los cursos, ahora me imagino que la gente que va hoy, por, por simple, pues, época, no sé, que ya no es, ya son muchos que se autoproducen, que buscan venderse a sí mismos o a sus bandas, no lo sé, dímelo tú, estamos perdiendo, Eduardo de la Vara, Eduardo de la Vara, te perdimos un momento, ¿nos escuchaste al final? Este, sí, ya los, ya, ya los escucho, ya los escucho, este, me quedé en, en la, digamos, la manera en que hablaba el, el, el cliente de este tipo de, de cursos, y ahí me perdí. Ah, claro, te decía que, por, solamente por la época, me imagino, que los clientes de hoy, son aquellos que ya se autoproducen, ya no son ese tipo de gente, o sea, que ya no, quizás sí, les interese, vender un poco más, a lo mejor los del, los del diplomado, ¿no? que ya están muy metidos en eso, pero me imagino que los de la licenciatura, ya se están preocupando por, venderse a ellos mismos, quizás, su propia música, su propio proyecto, eso es, eso es lo que es interesante, porque muchos, sí, son ese tipo de, de alumno, que ya trae su proyecto, y la razón por la cual está estudiando esto, es para ver cómo coloca su propio proyecto, pero hay quienes no, que eso es lo que lo hace más interesante a uno, o sea, no es, eh, un alumno que empezó siendo músico, y que luego fue productor, y que luego quiso ver qué onda con el business, sino que entró directo al business, y que en muchos casos no trae formación musical, no, no ha tocado un instrumento nunca, etcétera, entonces, es una fusión, que por lo menos para mí, es completamente nueva, porque, insisto, yo vengo de, de la clásica, que pues querías dedicarte a la música, y después se te abrieron los, los horizontes de, bueno, también tengo que instruirme en el negocio, tengo, ya tengo esa responsabilidad y obligación, digamos, mientras que aquí están llegando directo a eso, pero, ese es como otro desbalance, o sea, si te vas a ese extremo de, yo quiero business, 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 pero no tienes formación en historia de la música, no tienes formación en apreciación musical, no tienes formación en mínimo los fundamentos de teoría musical, de producción, de audio, pues entonces, igualmente, puede ser que seas muy bueno negociando en el aspecto que sea, desde un agente de booking, o un manager, o un representante, lo que quieres ver, pero que lo que estés diciendo y lo que estés vendiendo, si carezca de calidad, y tú en tu cabeza realmente creas que estás vendiendo algo innovador, porque te falta haber escuchado y haber investigado, entonces, en la parte de la carrera, eso es lo que estamos previniendo, por eso estamos abarcando toda esa parte artística, cultural, histórica, y realmente poniéndolos a investigar, poniéndolos a leer, porque, pues insisto, no es que sean flojos, no es que, simplemente les tocó otra, otra generación, entonces, la mayoría, hablan y escriben como si estuvieran mandando un mensaje de texto, mientras que, y es una realidad, o sea, no lo digo de manera, como derogativa, o derogativa, este, si no lo digo realmente, porque así es, así sucede, ¿no? entonces, en lugar de frustrarnos y decir, ay, es que en mis tiempos, bla, 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 al revés, es, ok, voy a aprovechar, voy a, voy a, ahora sí que voy a aprovecharme de la situación que están usando esta tecnología en todo momento, y lo voy a utilizar para mis clases, lo voy a utilizar para que investiguen, lo voy a utilizar como herramienta, mera herramienta académica, pero, aún así, eh, obligándolos, eh, por, porque les cae el 20 de esa necesidad, a investigar y a leer, porque así de sencillo, cosas que nosotros damos por hecho, que ya saben, o que ya leyeron, o que ya, en algún momento tuvieron algo que ver con, el baldor, por ejemplo, o que leyeron, Eduardo, Eduardo, se nos va Eduardo de la Vara, ¿dónde estás? Otros, de nuestros papás, te había sido Eduardo de la Vara, ya volví, ya volví, eh, todas esas cosas que para nosotros consideramos cultura general, y que obviamente, igualmente, cuando nuestros papás con nosotros decían, híjole, no, es que yo en mis tiempos, bla, 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 eh, la onda es, pues sí, ponerlos a investigar, porque lo que sí estamos dejando muy claro, el chip que sí estamos insertando es, quien va a ganar, o quien mejor, o quien más exitoso va a ser, es el que sabe más, y el que sabe más, no es el más vivales, no, es el que está mejor informado, es el que, eh, el que ha investigado más, el que sabe exactamente, qué es lo que está vendiendo, por qué lo está vendiendo, a quién se lo está vendiendo, porque eso es sumamente importante, no tienes idea de quién es tu cliente, porque te falta información, nos fuimos, regresamos, ya es de noche en Canadá, sobrevivimos a un robo de celular, porque en Canadá, no conocen eso, y seguimos con Eduardo de la Vara, aquí mismo, entonces, bueno, hablábamos del perfil de estos estudiantes, de lo que haces, vamos, para darle una, un círculo, a esta plática, tú tienes, a Fuchsia, es una banda, bueno, no tú, tú y tus compañeros, son Fuchsia, tienen a Fuchsia, ¿no? además de esto, de ser profesor, de tratar de inculcar, a los chicos, pues esta cultura, del music business, desde un punto de vista, pues no, no de la vieja escuela, no de, dame dinero, dame dinero, ¿no? sino de, vamos a formar, vamos a vender, sí, pero vamos a crear, y tienes que saber, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, correctísimo, me imagino que tú lo sabes, por lo de Fuchsia, también te ha tocado ser, quiero pensar, de la mano de, de su manager, pues una guía, definitivamente, o sea, si le han entrado todos, a esta chamba, de llevar las cuentas, de conseguir las tocadas, con todo, y la figura de manager, ahí al frente, sí, 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 y vaya que nos tardamos, en lo de, en lo de tener un manager, primero, por ignorancia, luego, por, pues, o sea, digamos, jamás en la vida, estuvimos en contra, pero, sí, se cruzaba, gente, pues, ahí, muy farsantona, la verdad, que nos dejaba, con muy mal sabor de boca, en cuanto a trabajar, con alguien externo, a la banda, ¿no? o sea, alguien que no fuera, uno de los integrantes, de la banda, lo cual es absurdo, pero, al mismo tiempo, no, o sea, no es, no es de a gratis, no fue de a gratis eso, o sea, sí habían aplicado cosas muy, muy chafas, este, muchos de ellos, hasta la fecha nos deben dinero, y cosas, cosas así, ¿no? Entonces, este, pues, sí, nos habíamos quedado con pocas ganas, de invitar a gente al proyecto que, pues, que simplemente no creyera en el proyecto, porque es absurdo, luego te dicen, no, sí, vamos a hacer tal cosa, y vamos a generar tantos millones, y ya vamos a armar la gira mundial, y etcétera, y ni si, a ellos ni siquiera les late el proyecto, ¿no? Entonces, como, ¿para qué? Y, ¿para qué te venden, te bajan la luna y las estrellas? O sea, no tienen ni idea de cómo hacerlo, entonces, eso fue lo principal, y cuando nos topamos con nuestro actual manager, a quien, a quien ya conoces muy bien. Ya, lo conocemos, lo tuvimos en la primera entrega de charlas. Efectivamente. Señor Moreno, que además de ser manager, pues, está en la escena del funk, compartiendo todo este tipo de cosas, en este gran nicho, que sigue muy sano, pequeño, pero sano. Exacto, y esa fue la onda, o sea, con Hugo, pues, lo principal es, uno tiene una pasión y amor absoluto por el género, este, por el género funk, soul, y, y por lo tanto, lo conoce muy bien, entonces, sabe de qué está hablando, sabe qué es lo que está vendiendo, en el dado caso de vender una fecha, por ejemplo, y aparte, cree en el proyecto, no ciegamente, porque no es de a gratis, no, nada más cree porque, porque le caemos bien, ¿no? Si no, ve el potencial musical, y, y, lo, lo, lo poco, digamos, viajado que está ese, lo poco explorado que está ese territorio en México, porque hay mucho, sí hay muchas bandas de funk, sí, definitivamente, pero, este, afortunadamente, por su conocimiento del género, sí puede apreciar lo que, lo que Fuchsia aporta, de manera única, de manera exclusiva, obviamente, no somos ni la única, ni la mejor, pero sí, sí destacamos, de no traer un sonido, ni latin funk, ni, ni uno, ni ser unos wannabes, de, de Nueva York, ni wannabes, de Motown, sino, Fuchsia siempre ha sonado a Fuchsia, afortunadamente, aunque su sonido ha ido evolucionando, y, y se ha ido, este, formando, y construyendo a lo largo de los años. Bien, entonces, entendiendo esto, digo, estamos viendo en este momento, unas imágenes de Fuchsia, que me parece que son, un poco viejas, no sé si tienes a la mano, tu, tu admisión, pero, en, en esta imagen, tenías cabello, y un gorro, muy grande, muy grande, ah, ya veo, ya veo, cuál dices, efectivamente, eso es en, parece que estamos, musicalizando un, un partido de fútbol llanero, pero no, no es así, y esta imagen que está ahorita, ya es la actual alineación de Fuchsia, efectivamente, esa ya es actual, y, sigues con un gorro muy grande, pero no tan, sí, con un gorro muy grande, eso no va a cambiar, pero, la diferencia es que ya no hay, ya no hay, matas, debajo de ese gorro, exactamente, ahora, es importante mencionar esto, digamos, por tu, no solamente por tu estatus, tu sabiduría de músico, no, tu andar, tu bagaje cultural de un músico, sino que es bien interesante, porque, que un músico, no sea locutor, o no sea productor, que también lo eres, pero, que, si, se dedique a enseñar, a producir, que lo haces, por una parte, en la escuela, y por otra parte, te enseñas, a vender, no, estamos platicando, un poco, de lo del perfil, de tus alumnos, y, a mí me da mucha, mucha curiosidad, como, como enseñar, a estos chicos, en esta cultura, del entrepreneur, entre, del emprendedurismo, que, pues, que, tú lo decías hace rato, muchos, no sé, ni siquiera saben, escribir, lo cual está cabrón, ¿no? Para, para un alumno, en general, pero, uno pensaría, al menos yo pensaría, en el charlas pasado, platicábamos, con Iván Iolas, el patas, que también es un periodista, de rock, de hace mucho tiempo, un músico, y que, justamente, nos platicaba eso, que tocabas, hace un momento, como, en los noventas, en principios, los dos miles, los, los periódicos, o, o, los medios, todo lo que, engloba, la media, no se fijaba, en estos nichos, tú viniendo, de un nicho, que quizá, en otras partes del mundo, en New York, quizá, sea más grande, pero, aquí en México, es, es mucho más pequeño, con su escena, pero, más pequeño, me imagino, que sabes, bien, de qué se trata, ahora, viendo a estos chavos, que no saben ni escribir, uno pensaría, bueno, no mames, te quieres dedicar a vender, cómo, cómo llegaste aquí, güey, cómo, por qué te acercaste aquí, que, porque, qué pensabas, que ibas a, vamos, entiendo que ustedes, los forman, y los encaminan, pero, si te encuentras, con este tipo de alumnos, tiene caso, o sea, si de verdad, son como, vale la pena, este material humano, cómo los eligen, de dónde salen, qué haces, qué haces en este tipo de casos, con este tipo de alumnos, que parece que se metieron, porque no tenían matemáticas, exacto, exacto, entiendo el, el, el punto, eh, pero es que, nuevamente, si es interesante, quien llega a la carrera, de music business, porque, en general, es alguien, que ya pasó por, los clásicos son, que ya estudiaron, un rato comunicación, que ya estudiaron, un rato música, que ya estudiaron, un rato administración, entonces, eh, se ve que, les gusta la música, y lo que quieren, es hacer, eh, realmente, negocio con la música, entonces, por, así es como van ahí, pero, efectivamente, si creen, que con nada más, ser súper buena onda, y traer muy buenas ideas, eh, y que me encanta la música, ya es suficiente, para, realmente triunfar, en esta industria, una cosa, es que tengas, este, algo que jaló, muy bien, muy bien, que padre, algo que pegó, y que generó mucha lana, muy bien, pero eso no quiere decir, ni que estás informado, ni que, eh, realmente sabes, de qué estás hablando, entonces, el, para hacer este, este, esta selección, obviamente, todos los alumnos, por lo menos, ahora, eh, por lo pronto, que, que, los alumnos, que quieren entrar a esa carrera, pues, su, su, primer filtro, soy yo, o sea, yo platico con ellos, los, o sea, con los, entrevisto a todos los, los prospectos de esa carrera, no es que yo tenga el poder de decir, tú sí, tú no, porque, o sea, a fin de cuentas, quien decide, eso, no, este, se me hace medio, pero platicas un poco con ellos, para saber, qué traen, para dónde van, de verdad, te estás eligiendo esto, porque te agrada, yo no sé, quiero pensar. Claro, claro, que eso, eso es la onda, que sea consciente la decisión, que sepan a lo que le están entrando, y que les quede clarísimo que van a tener que trabajar mucho, o sea, es mucha chamba, mucha investigación, o sea, ellos creen que en un principio, y digo, estoy generalizando, no todos, pero es nada más, con que vaya a la escuela, ya estuvo, ya alarmé, y pues no, va mucho más allá, requiere de mucho trabajo, requiere de mucha investigación, requiere de muchas presentaciones, de mucha exposición, de relaciones, o sea, pero para hacer relaciones, no, no se trata de mandar un mail, a ver a quién, y luego un mensajito por Facebook, no, no va por ahí, se trata de hacer contacto directo, conocer a la persona cara a cara, y poder desarrollar ese, esa interrelación, y ese desarrollo, de la personalidad de uno mismo, ante la sociedad, porque eso es lo que se, si se ha perdido, completamente, entonces, nos ha, si hemos vivido, esa parte que, ciertos proyectos, acaban no haciéndose, porque el alumno, se metió a buscar el contacto, en la página, y ese mail no sirvió, y ya, ahí se quedó, yo hice mi tarea, y pues no, nadie me contestó, entonces, pues bueno, pues, como si la sociedad, les debiera, no sé qué, entonces, no, si lo quieres, hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que, hay que, estar sobre el chingue chingue, exacto, físicamente, hay que moverse, literalmente, entonces, ahí esa es la parte, en donde la, ciertos aspectos, de la tecnología, pues si han, han limitado, un poco, esa, esa visión, de, si yo quiero hacer algo, yo soy responsable, de que se realice, no, eh, mando un post, y ya con eso, no, claro, no, imagínate, si no, nunca serían entrevistas, remotas, en Canadá, exactamente, y si, tal cual, esa, esa es la, esa es la parte, donde nosotros, o sea, ha sido aprendizaje, para todos, porque entonces, uno se da cuenta, que una, una clase, o sea, nos ha, nos ha obligado, a nosotros, a, reestructurar, la manera, en que impartimos clases, y entonces, realmente, explorar mucho, la, la educación disruptiva, o sea, realmente, sí, tener que, eh, moldear, y romper fronteras, por más poético que suene, en cuanto a, la impartición de las clases, y realmente, eh, que, que, que esté más, en manos del estudiante, y que el, y que el profesor sea, el guía, eh, el evaluador, pero, no quien hace el trabajo, sino que siempre, y, o sea, que no nada más, ok, vengo aquí, les escupo la información, y ya no hay más que hacer, no, usted, está en manos de ustedes, y ya yo, este, el momento en que ustedes, me, me, eh, logren presentar esta información, que no nada más son exposiciones, y ya va mucho más, es muy, muy didáctica, y práctica, la, la, la jugada, en las, en las clases, eh, ya podemos ver, si podemos pasar al siguiente paso, y, evidentemente, no creas, que es, que en un principio, es, muy bien recibido, esta, esta metodología, los alumnos, al principio, si se enojan, les molesta, que, que los confrontes, que les exijas, y que les dejes claro, que, que, estamos aquí, para trabajar, pero, una vez que agarran la onda, y, hacen cosas, extraordinarias, extraordinarias. Justo te iba, iba a tocar ese tema, de los alumnos, porque, no sé, somos contemporáneos, somos de los ochentas, nacimos en los ochentas, finales de los setentas, y, hay muchas, nos tocó ver, quizá, en la industria del cine, que es una industria, muy pequeña, en nuestro país, como, como en esta industria, normalmente, las escuelas, más cabronas, más grandes, se dedicaban a escoger, casi, casi con pincitas, a los, a los que iban a entrar, como que, tienes que ser un cabrón, vamos, hasta la fecha, el CUEC, el CCC, ese tipo de escuelas, de hablando de cine, escogen, detalladamente, a sus alumnos, y, uno de los primeros requisitos, es como que, tienes que tener un background, ya en esto, no puedes salir, y entrar, entonces, hablando de este tipo de cosas, me interesa mucho saber, me ha tocado ver, alumnos, nuevos, y alumnos viejos, alumnos viejos, que entraron, y que decías, este güey sabe muchísimo, y va empezando la carrera, y otros alumnos, de las nuevas generaciones, que les, que les costaba un poco más de trabajo, sin embargo, tenían esa actitud, de, este profesor, es un pendejo, este profesor, no sabe nada, y así como que, bueno maestro, pues tú tampoco tienes nada, este güey, que te está trayendo, tiene ya tres arieles, güey, tú, tú, ¿qué tienes, no? Entonces, me imagino que les han tocado, de estos chicos, sobre todo en la licenciatura, ¿algún caso de éxito? No sé. Este, sí, definitivamente casos de éxito, digo, afortunadamente, digo afortunadamente, porque actualmente, el fuerte, el fuerte de SAE, es audio, sí, sí hay muchos casos de éxito, en ese lado, y, justo ahorita estoy, trabajando con, con dos de ellos, que son, Nacho Sotelo, y Carlos González, que son de la primera generación, de, de audio de SAE, que son un verdadero caso de éxito, o sea, están como socios, en uno de los estudios top, de México, no de la ciudad, sino de todo el país, y que ya fueron nominados, el estudio ya fue nominado, por los premios NAM, eh, o sea, esto es algo real, internacionalmente, enorme, entonces, sí, definitivamente, traen toda la preparación, y, obviamente, pues, el, el realmente llevarlo a cabo, pues, depende de ellos, o sea, en, 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 a la escuela que vayas, te dan tu bolsita de herramientas, y ya lo demás depende de ti, entonces, eh, eso, eso es lo que luego se, se olvida un poco, porque, yo, yo estoy, o sea, ninguno de los extremos me gusta, eh, en cuanto a que, por ejemplo, justo mencionas el Cuec, este, yo, hablando de cine, ¿no? En audio. Hablando de cine, pero, por ejemplo, te voy a hablar de, de música, eh, querías estudiar en, en la nacional, y era un propediótico de, tres años, luego, luego creció el propediótico a, cinco años, o sea, era absurdo, era una carrera interminable, en la cual salías, tocando, espectacularmente bien, leyendo música, espectacularmente bien, pero sabiendo nada, de la industria, nada, nada, no, 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 ni siquiera, porque, pues, ¿quién te iba a llamar a la sesión? No conocías a nadie, no, entonces, esa es la onda, o sea, eras completamente inactivo, como músico, con tu ego, en el cielo, infladísimo, claro, sí, pues sí, porque eres mejor que nadie, tocas mejor que nadie, lees mejor que nadie, te seleccionaron, etcétera, etcétera, pero, y así, qué es lo que haces, exacto, entonces, ese extremo, no me late, pero tampoco me late, el otro extremo, en que no hay bronca, no importa si no tocas, si no sabes, si no, te toma tu diploma, tu título, vientos, ¿no? Este, que tristemente, ya en los, en el último año, digámosle así, este, pues es en lo que se convirtió, eh, se convirtieron otras universidades, este, tu alma maté, este, exacto, de la que hablábamos al principio, todo mundo, digo, yo creo que si no lo sabe, gran gente, vive bajo una piedra, ¿no? O sea, las transformaciones de muchas escuelas, no solo en música, sino de otras cosas, ¿no? Exacto, exactamente, entonces, eh, te digo, la, eh, creo que hay un buen balance ahí, en, en SAE, eh, no, pues como en todas las universidades, en todas las carreras, no todos los alumnos van a ser exitosos, no todos los alumnos van a, van a armarla en grande, no, pero porque depende de ellos, no porque dependa de la escuela, eh, ojo, con eso, exactamente, justo lo que dice Eduardo, esto no es un comercial pagado por el SAE, esta, este, este es un comercial de Eduardo de la Vara, ¿por qué? Porque él es el que está al frente de este esfuerzo, o sea, si Eduardo de la Vara se va a Fermata, ese curso va a estar, chingón, o sea, y si Eduardo de la Vara lo imparte en su patio, vamos, es un, es algo que elige la gente que está al frente de estos proyectos, ¿no? Al final, las cuatro paredes, las escuelas, se les agradece y todo, pero en este momento, digamos, este esfuerzo que está haciendo Eduardo de la Vara, es de él y su equipo, por sacar una generación que sabe otra cosa, que va a vender otras cosas, ¿no? Que está preparándose por otra, no es, no es un comercial de la escuela, es un, es un esfuerzo, es un, es algo para enseñar, ¿no? Fuera del SAE, fuera del CUEC, fuera de Full Sail, o de la que me digas, ¿no? Exactamente, exactamente, a fin de cuentas es eso, es cultura laboral, y pues va, pues, parte desde lo más importante del planeta, que es el capital humano, la gente con la que trabajas, y eso eternamente se lo digo a los alumnos, yo sé que yo no soy, que, yo sé que yo no soy el mejor pianista, yo no soy el mejor ingeniero, yo no soy el mejor productor, pero sin embargo, la gente me sigue llamando, ¿por qué? porque le gusta trabajar conmigo, si saben que el resultado va a ser bueno, pues obviamente, si mi calidad fuera horrible, pues, ¿pa' qué? La eterna, ¿no? Exacto, pero el valor agregadísimo, es que soy yo, es que, es una, la experiencia, es este, es agradable, es formativa, todos aprendemos, es por eso, es realmente como es la, la, la cultura laboral de cada quien, que empieza principalmente de cómo trabajas con la gente, si este eres el productor estrella, pero eres insufrible, pues sí, sí, te van a llamar, pero una vez, ya después, ¿sabes qué? Mejor vámonos por este otro, ¿no? No porque sea menos bueno, sino nada más es menos reconocido, pero ya después, una vez que se hace este proyecto, entonces, ya va a tener ese mismo reconocimiento, etcétera, etcétera, entonces, esa es la onda, también esos egos absurdos, digo, la gente, o sea, siempre, va a haber de todo siempre, pero, pero el dejar claro que, este, una cosa es ser muy bueno en algo, y otra cosa es vender, que eres muy bueno en algo, y lo que nosotros queremos, es que se venda, lo real, entonces, que los alumnos vendan calidad, pero porque saben que es calidad, no porque quieren hacer creer a la persona que no sabe que, que sí es calidad, de eso se trata, y entonces, ya nadie va a querer estar engañando a nadie, por eso, por eso digo que no se trata del, del más vivo, del más, este, colmilludo, sino se trata del que está mejor informado, y, y teniendo a esa gente, al frente, a la cabeza, y representándonos en esta industria, va a cambiar abismalmente la onda, que ya está empezando a cambiar, pero, pues, poco a poco, poco a poco, me quedo con esto último que dijiste, hay, hay que formar, y tienen que vender lo real, lo justo, no, para vender lo justo, tal cual, lo que, lo que eres, y lo que sabes, sabemos que las ventas, al final, el business, es un poco labia, no, pero, también la gente, no es tonta, y sería, sería mucho eso, vamos, te vamos, te vamos a dejar ir, porque sabemos que estás en Canadá, están en medio de un festival, y van a tocar, nada más, quiero que, que nos digas, por último, que sigue para Eduardo de la Vara, además de Fuchsia Band, que, si quieren saber más de Fuchsia Band, pueden, pueden escuchar, charlas número uno, aquí en gastrico.tv, donde, platicamos con Hugo Moreno, que además de ser su manager, de Fuchsia, es, un locutor de radio, que se dedica al funk, al jazz, y a estos géneros, muy bonitos, ahí pueden escuchar, además de que, tú te dedicas a Fuchsia, a Fuchsia Band, a la banda Fuchsia, que es de funk, y tú, además de producir, hacer muchas cosas, tocas el piano, o en este caso, los sintetizadores, con ellos, además de Fuchsia, que, por cierto, están en festival, están en Canadá, tienen disco nuevo, además de ser profesor, que sigue para Eduardo de la Vara, que, que, donde te encontramos, cuéntanos todo, de ti, de lo que estás haciendo, y del conocimiento, que nos puedes dar, no lo sé. Pues bueno, algo que, que he estado haciendo, como, paralelo a todo lo demás, a lo largo de todos estos años, es, este, escribir libros de texto, no, no de, no de mis memorias, ni nada de eso, sino, este, todo referente a, a, la educación, de, de audio, de producción, de música, pero, nuevamente, desde las, diferentes perspectivas, en español, obviamente, hay un lenguaje, muy coloquial, que, pues, esto, prácticamente, no existe, o sea, toda la literatura, que existe, de este tipo, son libros traducidos, no tan bien traducidos, eh, y, por lo mismo, porque el lenguaje, está medio rebuscado, pues, da, da mucha flojera, la, la gente, leer esta, esta literatura, y pues, ni la pela. Entonces, lo que, estoy, literalmente, por hacer, en el 2017, es, este, pues, publicar todos estos, todo este material, eh, literario, eh, didáctico, didáctico, exactamente, para, pues, nuevamente, para que quede, registrado en algún lugar, y que, a quien le sirva, que tenga acceso a él, y poder, eh, pues, me gustaría, empezar, bueno, no, mejor dicho, no me gustaría, sino lo que va a suceder, es, eh, que voy a estar, dando conferencias, referente a este tipo, de material, para que la gente acuda, a él, no tanto como punto de venta, obviamente, sería espectacular, y si es, si es parte del plan, pero no porque planea hacerme millonario, de, de, de mis libros, sino, este, que sea algo, nada, más de, de reconocimiento académico, y como forma, como parte de, literalmente, de la investigación que he hecho, a lo largo de, pues, los últimos, pues, en resumen, los últimos 10 años, una pregunta, antes de que, de que sigas, eh, sabemos que, lo de Fuchsia, pero, danos un poco de tus credenciales, tú, tú, donde estudiaste, además de Fermata, que, que recordamos, de ahí te fuiste a Full Sail, si no, si no me equivoco, vamos, vamos, de dónde sale todo este, esta onda didáctica, de educativa, pues, de ahí, efectivamente, de Fermata, me fui a Full Sail, ahí, por si, por Fermata, eres un licenciado, en ejecución, en ejecución, en ejecución, en música popular contemporánea, de Full Sail, me fui a estudiar la carrera de Recording Arts, eh, de la cual, pues, me gradué con el Advanced Achiever Award, lo cual quiere decir, que me tocó dar el speech, en la graduación, ah, aparte, aparte es clavado, ñoñón, y mezcló, claro, 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 definitivamente, eh, y, pues, estuvo espectacular, pero mientras estuve estudiando ahí, hice mucho trabajo, por fuera, con los profesores, eh, especialmente, con un profesor, eh, él, ya, ya no está en Full Sail, ahora, viven en, en California, pero, eh, Greg Griffith, él, fue, digamos, que, sobre todo, en, como ingeniero de mezcla, él, fue mi, mi mentor, en, en muchísimas cosas, este, y, eventualmente, fue quien, quien, me apoyó mucho, para que yo pudiera, después, entrar a dar clases a Full Sail, y estuve, como, como maestro, como instructor, de laboratorio, eh, bueno, el, el título, tal cual era, Lab Specialist, o sea, especialista, en mezcla analógica, y digital, estuve dando clases, ahí, tres años, de, 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 de eso, y, posteriormente, muy, 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 muy interesante, esta situación, porque, eh, mientras yo estaba dando clases, yo sabía que mis clases eran, eran buenas, yo sabía que a los alumnos les gustaban, yo sabía que sí, estaban aprendiendo, pero yo me sentía un poco, farsante, porque, decía así como que, pues, está súper chido, pero yo no tengo un, un, un crédito profesional, en ningún lado, o sea, eres un alumno formado de la escuela, que lo aventaron a dar clase, eh, no tal cual, porque terminando, terminando Full Sail, me fui un año a Nueva York, y ahí estuve, en todo, estuve de chalán, del chalán, del chalán, en, en cinco estudios diferentes, eh, en algunos de ellos, sí me ascendía, era una asistente, lo cual estuvo increíble, después, eh, y, y, y al mismo tiempo, estaba dando, estaba trabajando en una tienda de, de, de música, de instrumentos musicales, que se llama, se llamaba, tristemente, que en paz descanse, se llamaba Manis Music, pero era, era así, un lugar icónico, en Nueva York, eh, y ahí hice muchísimos contactos, uno de ellos fue Richard Horowitz, que es, un, compositor de música para cine, entre las cosas, que ha hecho, está, Any Given Sunday, de Oliver Stone, eh, y pues con él tuve la oportunidad, de, de trabajar, literalmente, musicalizando, eh, cortometrajes, eh, película independiente, eh, mejor dicho, de películas de cine independiente, y pues fue una escuelota para mí, aún con esto que dices, tú te sentías un poco farsante, no, es que todo eso sucede, ah, bueno, sí, 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 aún con eso, sí, porque, 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 no estaba dando clases de composición, ni nada de eso, yo estaba dando clases de mezcla, entonces fue así como, a ver, pues ahora sí, vamos a mezclar con los grandes, y vemos qué pasa, entonces renuncié a Full Sail, y me regresé a Nueva York, y, eh, y ahí caí en blandito, porque estuve en dos estudios, en uno estaba de planta, como estudio manager e ingeniero de mezcla, el, el estudio se llama Euphoria Productions, que es un, un estudio de, de grabación, slash, de ensayo, entonces, ahí grabábamos muchas composiciones, de ideas, de ideas que llegaban los artistas apenas a ver qué onda, de preproducción, y obviamente, pues, este, teníamos el acuerdo que nosotros jamás nos quedábamos con nada, terminaba la grabación, y se los dábamos, y punto, entonces ahí me tocó trabajar con, eh, grandes leyendas, por lo menos para mí, este, sobre todo en el mundo de jazz, me tocó trabajar con, eh, con John Schofield, con Bill Stewart, con Richard Bona, eh, con el actor Kevin Bacon, que resulta que es un, un gran blusero, toca muy bien la armónica y la guitarra, este, y también estaba en otro estudio, eh, llamado Fireplace, ahí estaba ya, yo más como ingeniero freelance, y me tocó trabajar con, el gran director de cine, Michelle Gundry, que resulta que, también es un extraordinario baterista, y me enseñó varias cosas de microfonía, él, entonces, este, estuvo, estuvo excelente, entonces, sí, pues toda esta gente, pues, increíble, o sea, espectacular, toda la banda de aquel entonces, de David Letterman, Will Lee, Felicia Collins, Paul Schaefer, y lo increíble era, como eran clientes recurrentes, pues, o sea, de todos ellos, pues ya reconocían mi trabajo, ya pedían por mí, y pues nos hicimos, este, pues, pues armamos muy buena relación profesional, personal, increíble, extraordinaria esa experiencia en Nueva York, y pues ya, posteriormente regresé a México, y estuve de, de director de carrera, pero digamos que, el puesto se llamaba, decano de estudios tecnológicos, este, o sea, estuve de director de la carrera de audio, inicialmente estaba de coordinador, pero estaba como, coordinando la carrera con, con Sebastián Otero, quien literalmente fue quien diseñó la carrera de audio enfermado, y ahí, regresé a Fermata, ah, regresé a Fermata, y ahí fue cuando vi la necesidad de empezar a escribir, porque para todas las clases, decía, bueno, y aquí, ¿qué usan como bibliografía? y no, pues tal, tal y tal, pero no había nada, por parte de Fermata, o sea, Fermata no, no tenía, eh, contenido, o sea, no era, eh, contenido bibliográfico, o sea, me refiero a, por ejemplo, vas a Berkeley, y está el Berkeley Press, y están los, los libros escritos por los, docentes de Berkeley, eh, full sale lo mismo, etcétera, entonces yo dije, pues aquí hay una enorme oportunidad, porque no existe, entonces ahí fue donde empezó eso, y pues lo cual, entrará en acceso al, al público general, el próximo año, 2017, tenemos una foto de tuya, en, en pose profesor, no sé si estás viendo la, la transmisión, pero, ahí hay una foto, una pose profesor, eso, ya estás en SAE, o estás en, en Fermata, no, eso es en SAE, eso de hecho, eso, que el, el icono, de al lado, que dice Small Fader, fue una iniciativa, de egresados de SAE, eh, armaron, este, esa página, que es, tal cual, como, entrevistas, tips and tricks, etcétera, de gente, que está activa en la industria, pero, enfocada, 100% a producción, de, de audio, eh, aquí estás también en SAE, pues bueno, así es, ahí está un, un fondo de pantalla, ya de SAE, correcto, ese, de hecho estoy ahí, con Ana Goyenechea, esa fue una entrevista, que hicimos para Avid, eh, pues igual, Avid marca, que compró Digidesign, que te trae Pro Tools, exactamente, exactamente, entonces, pues ahí tal cual, hablé de mi experiencia con Avid, eh, mi experiencia profesional, y mi experiencia académica, con, con Avid, eh, y pues, Ana siendo la, la directora de, relaciones públicas de SAE, pues era, era más que, que lógico, que estuviéramos los dos, en esa entrevista. Y con esta foto, cerramos, porque te ves muy bien, tocando, con Fuchsia, en alguna fecha reciente, justo como va a ser, la noche de hoy, que, eh, esta, esta entrevista va a salir, la próxima semana, el próximo lunes, no les digo una fecha, porque es internet, y todo se pierde, en este, enorme bastión de información, de ceros y unos, pero vamos a estar ahí, con Eduardo de la Vara, y, por último, dinos, en este momento, vamos, el próximo año, vamos a, esperamos ese libro, esperamos ese conjunto, de, de escritos, de libros, que salgan, didácticos, de Eduardo de la Vara, pero, en este momento, donde encontramos, a Eduardo de la Vara, di, donde, donde estás, donde, donde podemos verte, además de redes sociales, físicamente, donde pueden buscarte, donde pueden buscarme, físicamente, bueno, en este momento, en Toronto, pero, generalmente, pues, este, digo, como, como bien hemos dicho, pues, me pueden encontrar, en SAE Institute, este, impartiendo clases, y, pues, en, digamos, todos los foros, posibles, de, de México, con Fuchsia Funk Band, y, este, y, actualmente, también, con quien estamos tocando, es con Don Silvestre, el mismísimo charroquero, ahí, nos podrán encontrar, a, a, a la alineación de Fuchsia, pero, tocando, música muy diferente, a la de Fuchsia, pero, igualmente, igualmente buena, y divertida, entonces, pues, en el DF, donde quieran, ahí me encuentran, caminando por la calle, si alguien quisiera, escuchar tu trabajo, y, algún artista, alguien, alguien emergente, quizá, o, quien sea, que diga, oye, me gustaría que Eduardo, con todo esto que nos dijo, mezclara mi disco, me produjera, que, me diera un curso, que, algo. Correcto, pues, literalmente, todo, todo, mi trabajo, está en Spotify, a, a nombre de Fuchsia, Fuchsia, es, este, Fuchsia Funk Band, Fuchsia Oficial, todas esas, maravillosas redes, links, etcétera, etcétera, ahí me pueden, encontrar, y, pues, en Facebook, estoy como, Eduardo de la Vara, y ahí, eh, tiendo a subir, material, que no necesariamente, es de Fuchsia, y no necesariamente, es de Funk, cosas, ya sea, que haya yo mezclado, o que haya yo compuesto, eso, eso es público, o eso, te tienen que agregar, o si le dan seguir a tu perfil de Facebook, o es como un me gusta, un perfil de, de productor, músico, mezclador, no, es, es, perfil, como se dice, personal, de amigo, entonces, este, si me, me tendrían que, o te pueden seguir, no, me imagino que tus publicaciones son públicas, tal cual, correcto, igualmente en Instagram, edelavara, ahí, podrán encontrar todo el contenido, bien, entonces, pues Eduardo, nos vamos, muchas gracias, hombre, gracias a ti, por darnos chance, de, de, tenerte, te correteamos mucho tiempo, pero, lo hizo remoto, a kilómetros de distancia, bueno, este, pueden, encontrar esta entrevista, en el canal de Gástrico, que es, siempre lo subimos, al Facebook, que está en facebook.com, diagonal, Gástrico, si no está ahí, también lo van a poder encontrar, en el Twitter, que es twitter.com, diagonal, el Gástrico, o simplemente, arroba el Gástrico, Gástrico.tv, el sitio, y, Eduardo de la Vara, un placer, vete a tocar, a preparar, no sé, qué es lo que hacen, en, en, en sus ritos de, de Fuchsia, previos, ya seguramente, ya están así bailando, echándose un, así copal, o no sé qué es, qué hagan, y ya te estamos quitando, de esta buena vibra, pero, te agradecemos mucho, que hayas estado con nosotros, en, en Gástrico, para el Gástricast, y, ya saben, quieren algo, que tenga que ver con la música, esta formación, es muy interesante, no se vayan con la idea, de que los contactos, lo son todo, si, es, una parte, de la vida, incluso, pero, no hay nada mejor, que formarte, que, agrandar tu bagaje cultural, y, además, conocer más gente, más contactos, des una vuelta, busquen a Eduardo de la Vara, escúchenlo, escuchen su trabajo, y si les interesa, también, que les mezcle, que les produzca, lo que sea, y paso a Eduardo de la Vara, eso, nos despedimos de todos, y, pues, pronto verán esta entrevista, increíble, muchísimas gracias, abrazo, y, 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 Gracias por ver el video.